Manos, el carlangas volvió, pero en forma de serie, y como soy un hombre de palabra, yo les dije en la saga del carlangas que íbamos a hacerle video para cuando salga la serie, claro que yes, y parece que van a continuar con las películas anteriores con Andy Grande, Tiffany y hasta con Kyle, que ya la vimos en las anteriores películas, así que esto va a estar uff. Y antes de seguir con el video, no te olvides de suscribirte y seguirme en Instagram para estar atento a todos los videos, y activa la campanita de notificaciones ahorita mismo, right now, para poder pues ver los videos cuanto antes posible. Ah, y no te olvides de seguirme también en el YouTube morado, ahí estoy haciendo algunas transmisiones en vivo algunas veces, ahora sí, vamos allá. Aquí nos vamos a sumergir en la nueva vida del carlangas, que lo andan vendiendo a solo 20 dólares en una venta de garage, y al toque este chico llamado Jake, que será el protagonista de esta serie, termina comprando al carlangas, pero la seño se da cuenta de que le falta un cuchillo, un clásico, ni miedo, un clásico. Y luego Jay se va escuchando su podcast favorito, se busca roommate, los miércoles y viernes a partir de las 9 de la noche, link en la descripción, claro que sí. Ah no, ah no, porque Jay es recontra cagón y no escucha, pero no es chévere, no eres como tú, porque tú sí vas a estar ahí seguro. Porque él anda escuchando a un tal Devon Evans, en su podcast llamado Hackenlash, donde dice que en esa ciudad donde vive, llamada Hackensack, está lleno de criminales, que para los latinos... Al llegar a casa, vemos que en su cuarto hay una escultura, que está llena de varios muñecos, y descubrimos que este men es algo como Sid, de Toy Story, pero más artístico, que le gusta desmembrar juguetes para poder hacer esta escultura de aquí. Ah, pero al rato llega su padre llamado Luke, que le dice, hoy qué, ¿ha comprado otro muñeco? Ta que la cagadesión. Y en eso Chucky le mete su frase de siempre. Su viejo le dice que del arte no se vive, ya que Jay quiere ser artista. Ta que cagón su viejo, mano, o sea, menos mal yo no sufrí eso con mi padre, ¿saben por qué? Porque nunca estuvo el, ese es mi secreto, Cap. También le dice que su madre fue artista también, y que tampoco le fue bien económicamente. Y para remate, que no podrá ir al campamento de arte porque está muy caro y no le alcanza. Al rato llegan de visita el tío Logan junto a su esposa y su primo llamado Junior, que es tan cagón que le dice en la mesa que de seguro él es gay porque para jugando con muñecas en su cuarto. Su viejo le dice que deje de joderlo que tan solo tiene 13 años. Uy, no lo dije. Pero Jake le dice, viejo, tengo 14, no se cagón como el viejo de Ferdampe. La tía les pide un momento para que se vaya al baño, pero termina yendo a la habitación de Jake, donde habla por teléfono, y aquí parece que la tía está siendo infiel. Parece a presuntamente. Presuntamente, presunto. Luego escucha ruidos raros y aparece el Chucky en su armario, ese Chucky, aquí podemos decir que ya salió del closet. Bueno el chiste, ¿no? Los tíos se andan yendo y el padre se vuelve locazo y termina destruyendo su escultura de muñecos, ¿qué estaba haciendo? A la que cagón, manos. Y Jake para remate, manos, parece que el Chucky se bajó al gato porque vemos que tiene un pedazo de carne con pelo ahí, no. Escóndete Luna, escóndete Luna. Jake busca en internet y ve que el buen chico que tiene lo están vendiendo a 1500 dólares. ¡Mamá, mira! ¡Mira cuánta plata es! ¡Mira cuánta plata es, mamita! Y entonces crea un anuncio en internet para poder venderlo. Luego agarra al muñeco y se lo termina llevando porque su viejo lo puede destruir en su casa, claro que sí. Luego vemos que le andan haciendo bullying y al rato se topa con su primo que demuestra ser bien heterosexual con su novia llamada Lexi. La morra le dice que no destruya ese muñeco porque está bastante adorable y él le dice que no, que lo va a vender. Y la morra le dice, ¡ah, no tienes plata! ¡Eres pobrecito, pe! Y cuando se va, vemos que la morra es la que planea algo para joder a Jake. Y su primo Junior le dice que no sea así de cagona con él. Mmm, entonces este aún no es tan cagón como me esperaba, ¿ah? Luego en la clase que sigue tienen que cortar una rana, cosas de colegios gringos, ya sabes. Ta quemanos aquí en Perú, su media y su semilla para que germine, pe, otra cosa somos nosotros, ¿ah? Jake tiene miedo a la sangre y arruga en cortar a la rana, pero Chucky lo ayuda y le hace una huevada a la rana bastante creepy. La profe dice, ¡oh, qué has hecho! y él le dice que no fue. Y en eso los chicos reciben un mensaje de texto donde vemos que le han hecho una página web a Jake diciendo que le donen dinero porque no tiene y lo humillan manos. Y más este men llamado Oliver que encima lo empuja y lo hace caer. Jake le encarga al Chucky a la profe llamada, ¡ojo aquí, ah! Se llama F, y tú ya sabes por qué ella lo hará o no en su apellido en algunos capítulos quizás, aquí no. La profe le dice a Lexi que deje de ser así, que no le llevará a ningún lado y la termina dejando ahí mientras va por otra profe. Luego vemos a Jake que está escuchando su podcast favorito en el comedor y en eso aparece el men del podcast que le invita al show de talentos el día de mañana. Le dice, ¡oh, mano! yo sé que escucha mi podcast, pero no te hagas el huevón. ¿Quieres salir en mi podcast? Porque quiero hacer una serie sobre bullying y así. Y Jake se recontremputa y se ofende y le dice, ¿qué? O sea, solamente me usas. Y se termina yendo. Pero podemos darnos cuenta que el primo de Jake ve esta conversación. Mmm, sopechoso. Por otro lado, Chucky está a solas con Lexi y mira cómo se mueve, mira cómo se lanza. Se para frente a ella y le abre y le cierra los ojos. Y entra las profesoras, Tamara, yo quería que la rebanen, mano. Y Lexi se termina yendo diciendo que no debe fumar plantitas locasas. ¿Qué onda, manos? Tiene 14 años nomás. Esta que la cagada. La profe guarda al Chucky en su closet, mientras que por otro lado, Jake llega a su casa y agárrate de algo, manos, porque me paro. Me siento y me quedo un rato sentado, manos, porque presuntamente le llama Andy Barclay. El de siempre, ya tú sabes. Que le dice que si su muñeco se llama Chucky. Él le dice que sí y le pregunta si está sucediendo cosas raras desde que tiene a Chucky y que revise las baterías. Y así, sin más, se corta la llamada. Ah, y al rato su viejo le dice que encontró al muñeco por ahí. Jake no es huevonazo y le revisa al toque las baterías y se da cuenta de que no hay manos. Y solo lo bota la basura. Oye, ¿a ti te parió un teletubio o qué chate pasa? ¿Por qué no le hacen lo que hicieron en el reboot, mano? Lo único bueno que hicieron ahí, le sacaron la chucha a ese muñeco. Mira, eso es lo que haríamos nosotros. Sea huevón, eso gringues. Luego vemos que Jake va al show de talentos donde está Devon. Ah, y al rato sale Lexi donde está por humillar a Jake diciendo que le gusta Devon. Pero en eso Chucky le dice, ¡Oh cállate, oh pendeja! Y así, Chucky le dice a Jake que lo lleve hasta el frente. Y así, simulando de que Jake es ventrílocuo, Chucky humilla a Lexi leyendo su teléfono. Y diciendo que le engaña a Junior con Oliver. Y luego dice que encontró esto en su historial. Información sobre Botox. ¿Por qué mis pedos huelen bien? ¿Qué? Y agárrate de algo, no por de Pokémon. ¿Qué? Y así, Lexi termina yéndose humillada. Está bien por per... Bien ahí, Chucky, ya me caíste bien, oh. Firme, oh. Ya me olvidé de todas tus cagadas que has hecho en tus anteriores películas. Ya. Al llegar a casa, su padre le dice que la profesora llamó y le cuenta lo que hizo. Y que además está suspendido. Ah, y encima le mete un puñetazo porque le dice que sea normal. También le dice que está castigado y que se vaya a su habitación. Ah, y encima le quita al Chucky y se queda en la sala con él. Y en eso Chucky le dice, cagaste y se lo termina matando electrocutado, manos. Al rato llegan los forenses y la policía. Aquí nos enteramos que la madre de Devon es un agente policial que de seguro será importante para más. Adelante. Porque parece que no confía mucho en Jake. Su tío llega y se lo lleva a su casa para que se queden con ellos. Jake entra a su nuevo cuarto y Chucky le dice que qué procede con Letsy. Vamos a matarla a esa perra o qué. Y luego hay una escena donde vemos que una señora está peinándose. No se ve su cara, ah. Y resulta ser nada más y nada menos que la mamá de Charles Lee Ray. Donde está chiquito. No, uf, mano. Dando a entender que explorarán más en la vida de Charles Lee Ray. Muy bueno. Muy bueno, de verdad. Y fin de este primer capítulo. Manos, manos, manos. Simplemente me encantó. La serie está muy genial y si pueden chequear la mano firme, véanla. Tenemos carlangas para rato, mano, hasta que qué increíble. Y bueno, mano, nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo. Y en unos días con un nuevo video. Besitos en el anuncio.